Son las 3 de la tarde en punto, estamos totalmente en vivo y vamos directamente con la información. Debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días en la región, aumentaron las consultas en urgencias pediátricas en el Hospital General de Tijuana. Esa es la información que nos presenta mi compañera Fernanda López Cerviño. Por el día lluvia y calor, por las noches las temperaturas bajan. Este ha sido el comportamiento del clima en la ciudad los últimos días, lo que ha provocado un descontrol en el organismo, especialmente en el de los niños, quienes llegan en busca de atención médica por problemas respiratorios. Esto genera, y tuvimos también el día de antier, vientos fuertes, y esto genera condiciones propicias para inflamar el tejido respiratorio. Esto, los pacientes, por ejemplo, sensibles, esto genera mayor cantidad de pólenes, de polvo, y esto aumenta las posibilidades precisamente de nuestros pacientes que son atópicos, que padecen asma, a tener una reactivación de la enfermedad. Las altas temperaturas también generan la presencia de cuadros gastrointestinales, deshidratación y conjuntivitis. Por estas causas, en estas semanas se ha incrementado en el área de urgencias pediátricas del Hospital General de Tijuana las visitas al médico de pequeñitos en un 30%. Y los niños pequeñitos ya empezamos a ver lo que normalmente vemos en octubre, noviembre, ya lo empezamos a ver ahorita, o sea, cuadros de bronquiolitis que empiezan a tener niños de tres a cinco meses, empiezan a llegar ya por las tardes, noches. Entonces, se está acelerando, se está adelantando un poquito la época. Mientras se registren estos cambios de temperatura, las enfermedades en los niños seguirán presentes. Por esta razón, las autoridades de salud realizan algunas recomendaciones a la población, como evitar exponerse al sol. Cuidar estos cambios de temperatura porque de repente, por ejemplo, las noches son frescas y a media mañana o a mediodía ya tenemos temperaturas cálidas. Entonces, si está refrescando en la madrugada o en la mañana, pues abrigarlos un poquito cuando salen, por ejemplo, si salen a la escuela o si salen a guarderías. Igual, incrementar la cantidad de líquidos que se ingieren. Esto es bueno para las dos enfermedades, tanto para vías respiratorias como para pérdidas digestivas. Las enfermedades no se pueden evitar, pero sí prevenir. En esta época de inestabilidad climática, la ciudadanía en general debe extremar medidas de cuidado, porque todos somos vulnerables a desarrollar algún padecimiento. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño. La PGR Delegación Baja California llevó a cabo la Jornada Estatal por los Derechos Humanos, Prevención del Delito, Atención a Víctimas, Servicio a la Comunidad y Acceso Efectivo a la Justicia. Las pláticas fueron encabezadas por el Suprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. El acto inaugural se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California, donde el Suprocurador Federal, Juan de Dios Castro Lozano, abordó a los estudiantes con diversos temas de actualidad enfocados a los derechos humanos. Y les mencionó que el narcotráfico es un mal que lacera a la sociedad y vuelve a los jóvenes que caen en las redes de la delincuencia improductivos para el país. Creo en la existencia del hombre enemigo, del narcotraficante, que con su criminal actividad tuerce el torrente juvenil, que lo contamina, que lo mancha, que lo debilita, que lo deprime y que con su comercio provoca una juventud aletargada, un torrente cansado, un charco muerto, un pantano indolente. Con el objetivo de impulsar el turismo y reactivar la economía en la zona centro de la ciudad de Tijuana, la organización Alianza Civil inauguró sus nuevas oficinas en la Plaza Revolución, en donde se dará la infraestructura y el espacio para que proyectos creados por grupos de la sociedad puedan desarrollarse y dejen un beneficio para la ciudad. Se desarrollarán proyectos culturales, ambientalistas y sociales que cambien la imagen de Tijuana y a su vez se logre recuperar la participación ciudadana. En la inauguración estuvo presente el oficial mayor del gobierno del estado de Baja California, Francisco García Burgos. ¿Y si se logró que se desarrolló esta tecnología? En alguna manera va... Reconocidos investigadores forenses de España iniciaron este miércoles una serie de pláticas de capacitación para el personal de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, la PGJE, y alumnos de las carreras de criminalística en la región. Los investigadores europeos estarán compartiendo parte de sus conocimientos en materia de reconocimiento de pruebas en la escena del crimen. Vale la pena mencionar que España es uno de los países más avanzados en el campo de la investigación forense y que más casos de asesinatos ha resuelto por la vía científica. En alguna manera van a la vanguardia, tanto con tecnología de punta como temas que van desde la identificación de cadáveres, desde cuestiones maxilofaciales, cómo identificar, por ejemplo, a través de una... por ejemplo, pieza molar, un cadáver, y que eso nos genere, obviamente, una investigación mucho más profunda que un solo testimonio o una declaración. Creo que en ese sentido los españoles van muy avanzados y me parece que se han hecho grandes colaboraciones con universidades y ahora con empresas privadas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos prácticamente iniciando. Lo invito para que se quede con nosotros en síntesis de la tarde. Plan Crecer y Coparmex te invitan a su octava jornada empresarial 2011, este 9 de septiembre en C-Arte, para conferencistas internacionales, en temas como gastronomía, arte, ingeniería, deportivas y mercadotecnia, entre otros, expo de casos de éxito, asesoría para fondos y pymes, DJs y artistas nacionales. Ingresa facebook.com diagonal jornada empresarial y forma parte de la octava jornada empresarial 2011. Tijuana es nuestra casa, apóyala. Tan solo en agosto, más de 37 mil familias se pusieron al día. Únete a ellas, tu aportación representa más y mejores servicios. Aprovecha, paga hoy y ahorra. Solo en septiembre con donación del 80% en multas y recargos, en predial y otras contribuciones. Realiza tu pago en Palacio Municipal y Delegaciones. Consulta www.tijuana.gov.mx 20 Ayuntamiento de Tijuana. Lleva a casa ahorros todos los días con las grandes ofertas que tenemos para ti. 30% de descuento en toallas femeninas Always. Pañales suave Elastic Max, 109 pesos. Día a día, ahorros para tu familia en Ley. Ley. Más bolsas a mejores precios. Este regreso a clases... Las compus están en TELNOR. Llévatelas desde 95.70 pesos al mes. Gran variedad de equipos y cómodos pagos desde 12 hasta 48 mensualidades con cargo a tu recibo. Si eres cliente Infinitum, recibe un 25% de descuento en el pago mensual. Aquí está tu compu. TELNOR. Tu mundo es posible. Clínica de Ojos de Tijuana es líder con tecnología alemana CHWIND. Única en México. Con CHWIND hacemos microcirugías de precisión imposibles de realizar con otros Exzimer Láser o en otras clínicas. La elevada tecnología de Clínica de Ojos de Tijuana y la experiencia de sus cirujanos ponen a su alcance la visión 2020 que tanto ha soñado. No nos pierda de vista. Estamos de regreso con más noticias. Una polémica propuesta en las redes sociales ha surgido en los últimos días. Seguramente ha escuchado hablar sobre ella o le ha llegado a través de Facebook o Twitter. Se trata de la invitación para no acudir a la representación del grito de independencia organizada por los diferentes gobiernos. Esta es la información. Primero fueron los chats, luego las cadenas por correo electrónico y ahora las redes sociales. Twitter y Facebook se han convertido en la plataforma ideal para movimientos ciudadanos con ideas, propuestas o manifestaciones. Hoy se llama ciberactivismo. Esto es muy importante para lograr que algún punto de alguna agenda se pueda llevar a cabo. Un ejemplo de estas propuestas o ideas es el llamado que ha surgido en los últimos días, en Facebook principalmente, de no acudir a los tradicionales gritos de independencia organizados por los diferentes gobiernos. Nosotros como 20 ayuntamientos le estamos apostando a la Tijuana verdadera, a la de la esencia del mexicano, al que sale temprano a trabajar y está en pie de lucha siempre. Efectivamente ha habido acontecimientos que no están en nuestro control, pero creo que sí está en nuestro control el fomentar la educación y los valores. Para gran parte de la ciudadanía esta propuesta gestada desde las redes sociales no es la adecuada. Independientemente de lo que sí he escuchado algo sobre que no quieren asistir al grito y todo eso, pero bueno yo digo que es muy aparte, ¿no? O sea, uno debe de apoyar porque si quiere ver el cambio, pues como así, haciendo ese tipo de cosas, no. No es correcto porque lo mexicano nadie nos lo quita, entonces debemos de seguir sembrando de nuestros hijos los símbolos patrios, nuestro patriotismo. Pues no, claro que no, o sea, ya cada quien es independiente de cómo quiera ahora sí que celebrar esas fechas, ¿no? Nada más que yo creo que con respeto pues no hay ningún problema. Lo mejor es no dejarse influenciar por nadie, hacer lo que a uno mejor le convenga y donde uno se sienta a gusto para poder hacer las cosas. Independientemente de la opinión sobre esta manifestación, lo cierto es que las redes sociales han mutado, han pasado a formar una herramienta para expresar ideas, convocar movimientos e incluso como plataformas políticas, oficiales o no oficiales, durante las campañas electorales. Con imágenes de Rafael Mafut, informó José Ibarra, en síntesis. Bueno y precisamente el Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer las festividades que se llevarán a cabo con motivo de la conmemoración de la Independencia de México. El jueves 15 de septiembre se realizará en el Monumento México, mejor conocido como Las Tijeras, la ceremonia del grito. Habrá verbena y números artísticos encabezados por la presentación de la cantante Beatriz Adriana. De la misma manera, el viernes 16 de septiembre, por la mañana se efectuará el desfile cívico en algunas de las principales calles de la zona del río y en la noche habrá de nueva cuenta en la Glorieta de las Tijeras, actividades musicales encabezadas por el colectivo Nortec. Autoridades ofrecieron las garantías de seguridad necesarias para todos los asistentes. Las seguridades se van a dividir en anillos, tanto internos como externos, para poder tener una mejor reacción ya sea al interior o al exterior. Y también vamos a tener apoyos como diversos estórdenes de gobierno a nivel estatal y federal, incluyendo Sedena, para cualquier contingencia que se presente, pues poder estar o poder reaccionar con la oportunidad que se debe. Personal del Ejército Mexicano aseguró en un operativo conjunto con la Policía Estatal Preventiva, la PEP en Tijuana, 12 paquetes de marihuana, 35 de cocaína y 2 de cristal. Asimismo se detuvo a tres sujetos con diferentes tipos de armas y hasta una granada de fragmentación. Durante este operativo se decomisaron también 886 dólares y 156 mil pesos en Modena Nacional. Estas acciones tuvieron lugar en el fraccionamiento Villafontana de la Delegación La Mesa. Armamento, una granada de fragmentación, dos armas largas, cuatro armas cortas, 70 cargadores. Numerario, 886 dólares, 156 mil pesos, Moneda Nacional. En otro hecho, pero en el municipio de Ensenada, en el poblado de Ojos Negros, gracias a una denuncia ciudadana, el Ejército Mexicano detuvo a dos presuntos delincuentes con siete armas, 15 cargadores y 393 cartuchos. Hemos detectado efectivamente en el caso de Ensenada, del tractocamión, que fue resultante de una denuncia donde se disputaron el aseguramiento del tractocamión entre diversas cédulas delictivas. El Procurador de Justicia en Baja California, Rommel Moreno, dio a conocer que tienen pistas confiables sobre el posible paradero de los dos agentes de la Policía Estatal Preventiva que se encuentran prófugos acusados de causar la muerte a un joven en Mexicali. Dijo que han mantenido comunicación con autoridades de otros estados de la República Mexicana e incluso con la Interpol, que ya emitió una alerta a otros países. Por cuestiones propias de la investigación, Moreno Manjarrés no ofreció más detalles, pero se comprometió a presentar resultados favorables en los próximos días. Los otros dos policías estatales ya detenidos continuarán con su proceso legal. En otra noticia, el Embajador de México en Japón, Claude Heller, recibió en Tokio al Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, con la finalidad de mejorar las estrategias para la promoción turística, comercial, económica y cultural entre Asia y Baja California. Entre los asuntos que se destacaron fueron los beneficios de conectividad que tiene Baja California para la importación y exportación de mercancía. La Ruta del Vino fue uno de los principales atractivos turísticos que se empezarán a promover e incrementar el turismo enológico aprovechando los tres vuelos comerciales que ya existen y que cada semana se hacen.